...donación, pero una donación diferente que se ha hecho un poco tradicional aquí en las teletones en el Estadio Nacional. Hay un chileno que vive en el extranjero y que cada vez que se hace la teletón, él pide venir y poder estar aquí para hacer su donación. Viene especialmente de los Estados Unidos a donarle a la teletón. Aquí está, con el aplauso de ustedes, José Luis Nazar. ¿Cómo está José? Muy contento, quiero que sepan de que yo veo Chile desde el extranjero y me impresionó saber que Coquimbo y Copiapó habían dado 301 millones de pesos después de todo lo que les pasó. Y yo no quiero ser menos y quiero donar lo mismo que donaron ellos para que... ¿Ve qué pasó con los tambores? Ok, con los tambores, 100 millones más. 400 millones. 400 es uno. ¿Ve? 400 es uno. Sí. Los... Yo vengo de una familia que llegó a este país huyendo, como muchos otros niños están huyendo ahora. Si alguna vez llegan niños de Siria aquí, mi familia llegó de Siria, porque soy armenio. Quiero que los reciban bien, carajo. Muy bien. Hago otro redoble de tambores. ¿Hay algo más que con los otros redobles o hay 400 más? Ok, 100 millones más, pero ya. 500 millones, José Luis Nazal. ¿Qué te pareció? 500 millones. Oye, José Luis, llévate otro corazón de Chile. Aquí lo tenemos. 500 millones, José Luis Nazal. José Luis, ahí te tenemos el corazón y otro aplauso de nuestro público. Aquí está con nosotros Carolina de Mora, con luchos ganas de la nación. Pero una donación diferente, que se ha hecho un poco tradicional aquí en las teletones, en el Estadio Nacional. Hay un chileno que vive en el extranjero. Y que cada vez que se hace la teletón, él pide venir y poder estar aquí para hacer su donación. Viene especialmente de los estados... ¿Qué pasa con los tambores? Ok, con los tambores, 100 millones más. 400 millones. 401. 401. 401. Sí. Los... Yo vengo de una familia que llegó a este país huyendo, como muchos otros niños están huyendo ahora. Si alguna vez llegan niños desde el extranjero, y me impresionó saber que Coquimbo y Copiapó habían dado 301 millones de pesos después de todo lo que les pasó. Y yo no quiero ser menos, y quiero donar lo mismo que donaron ellos, para que... Estados Unidos a donarle a la teletón. Aquí está, con el aplauso de ustedes, José Luis Nazar. ¿Cómo está vos, José Luis? El aplauso de la vida. Muy contento. Quiero que sepan de que yo veo Chile de Siria aquí. Mi familia llegó de Siria, porque soy armenio. Quiero que los reciban bien, carajo. Muy bien, hago 8 redobles de tambores. ¿Hay algo más que con los 8 redobles o hay 400 más? Ok, 100 millones más, pero ya.